Era uno de los que aparecían en los videos, en uno de los videos que le mandé la semana pasada, y es acerca de integración. Entonces, para ustedes no debería de ser nada nuevo hablarles de integración. ¿Por qué razón? Porque se les mandó ese video para que ustedes por lo menos tuviesen una idea. Ok, hoy nos vamos a dedicar a ver lo que son un par de ejercicios, conociendo lo que son algunas propiedades. Ok, están en su libro, en la página 174. Ahorita solo se las muestro porque no las quiero escribir. Permita. Ok, son estas. Estas son prácticamente como quien dicen, las leyes, ¿verdad? De integración. Este es el símbolo. Este es el símbolo de integración. Miren que una integración es lo contrario a una derivada. ¿Alguien se acuerda de la derivada? Ajá, ¿qué hacíamos con el exponente de una derivada? A ver si alguien contesta. Nadie, ¿se les olvidó la derivada? Al exponente se les rezaba un 1. ¿Recuerdan eso? Quiero escucharlos a ustedes. ¿Recuerdan eso? De que al exponente se les rezaba un 1. Ok, puede estar. Entonces, vean que en la derivada al exponente se les rezaba un 1, ¿verdad? Si yo tenía en la derivada 2x a la 5, multiplicábamos el 2 por 5 que era 10 y al 5 le restaba un 1, me quedaba en valor de 4. Ok, eso se hacía en cuanto a la derivada. Ya en cuanto a la integración, se le suma ese 1. Ok, ya no se le resta, sino que se va a sumar. Y miren que la primera ley me dice que si yo tengo la integral de d de x, que significa en este caso x, va a ser igual siempre a x más c. ¿Quién va a ser c? C es una constante. Entonces, cada vez que nosotros integremos siempre va a ir la c, porque es esa constante. Cuando nosotros tenemos k de x, k es un número, ¿ok? Puede que nosotros tengamos 2x. Entonces, vean, vamos a tener 2 y la integral de x. Miren que cuando tengamos multiplicación, vean, vamos a tener acá de f de x, vamos a sacar afuera lo que es k, y vamos a sacar la integración de lo que es k. Cuando tenemos x a la n, ven acá, vamos a hacerlo de esta manera. Mira, x a la n más 1, aquí es donde se suma, ¿verdad? Y n más 1, que es más c, que siempre es la constante. Y cuando tenemos una suma o una resta de integración, pues se van a ir haciendo los mismos pasos. Vean que ahorita vamos a hacer una serie de ejercicios para que pongamos en práctica lo que es estas propiedades. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Vamos a ver. Vamos a ver, si yo tengo la integración de x a la 6, ok, d de x. Esto va a ser igual. ¿Alguien recuerda la propiedad? ¿Alguien recuerda la propiedad? ¿Qué podemos hacer en este caso? Tenemos que x a la n, ¿verdad? Hay una propiedad que se la voy a escribir aquí. Y me dice que cuando yo tengo la integración de x a la n, d de x, esto va a ser igual a qué? A x, n más 1, entre n más 1, ok. Entonces, eso es lo mismo que tenemos nosotros acá. ¿Cuánto vale n en mi ejercicio? 6. 6, muy bien. Entonces yo lo único que voy a seguir es mi propiedad, ¿verdad? Me dice que x a la n más 1. Entonces tenemos x a la n, que en este caso es 6, más 1, entre n más 1. 6 más 1. Eso va a ser igual a tener x a la 7, entre 7, más una constante. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primordial en este caso? Saberse esa propiedad. Que cuando yo tengo una variable elevada a algo, ese algo siempre va a ser n. Entonces, cada vez que nosotros tengamos esa variable y esté elevado a algo, nosotros vamos a utilizar lo que es esa propiedad. x a la n más 1, entre n más 1. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? No. Ok. Entonces, vean que si yo tengo otro ejercicio. 5x a la 2 de dx. ¿Ok? ¿Qué hacemos acá? ¿Ok? A ver si alguien, alguien me ayuda ahí. Me dice, hay una propiedad que me dice a mí que este numerito yo lo puedo sacar. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes tengan esa constante, ustedes la deben de sacar. Es decir, sacan la constante y les va a quedar la integral de esto que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, una vez que yo saco, yo sencillamente esto, yo lo puedo hacer rapidito. De esta manera, ¿cuánto me quedaría? Si yo saco la integral de x al cuadrado. ¿Ah? Entonces, tengo 5. ¿Cuál sería la integral de x a la 2? ¿Ah? ¿Cuánto? Bueno, voy a hacer como que nadie estuvo en la clase hoy. Bien. Entonces, vamos a ver. La integral de esto, es decir, yo le sumo un 1 al 2, ¿verdad? Entonces, le vamos a sumar un 1 al 2, y me va a quedar 3. Y recuerden que acá también vamos a colocar el 3, ¿verdad? Más la constante. ¿Ok? La primera, nosotros la hicimos paso a paso. Yo tenía x a la 6, yo hice esto. ¿Ok? Pero una vez yo sabiendo este procedimiento, yo perfectamente puedo decir que la integral de x a la 6 es sumarle un 1 al 6, y también ese número va a ir en el denominador, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Según la propiedad, 6 más 1, eso es 7, y 6 más 1, eso es 7. Acá, perfecto, tengo la integral de x al cuadrado, yo le sumo un 1 a ese 2, me queda 3, y también, por la propiedad, también yo tengo que colocarlo en el denominador. Y esa sería la integral, nos quedaría 5x a la 3 entre 6. Si estos dos números, vean, si estos dos números se pueden dividir, perfectamente lo hace. ¿Ok? Si aquí tuviésemos un 6, 6 entre 3 sería 2, 2x a la 3. Eso lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito. Cuando nosotros tenemos una constante multiplicada por una variable, ustedes saquen la constante. ¿Ok? Sacan la constante e integran solamente a x. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, porque no hay x. No hay pregunta. Ok. Sigo explicando. El 5. ¿Ah? Sí, ahí en ese ejercicio, el 5 no influye en nada. No, el 5 no, porque ese es una constante. Entonces, solamente la vamos a sacar de la integración, y lo que nosotros vamos a integrar solamente es la variable. Solo cuando se pueda dividir, entonces, si cambia. Sí, ya el resultado, ya en el resultado, eso lo pueden hacer. Entonces, vean acá, desde el momento que yo integro, es cuando yo ya sumo el 1 al exponente. Y ya una vez sumado, yo ya no coloco el signo de integración. ¿Ok? El símbolo. Y a este símbolo ya no lo coloco en mi respuesta. Aquí sí, como dice Jimmy, aquí es donde influye el 5, o cualquier número que tenga. Si se puede dividir esto entre esto, lo hacen. Y si no, pues ahí quedaría la respuesta. Ahorita vamos a ver lo que son algunas de las sumas. Cuando nosotros tengamos sumas de integración. Es decir, si yo tengo que integremos x a la 5 más 3x a la 2 menos 4x a la 3. ¿Ok? Y yo les pido que me integren eso. ¿Ok? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es separar. ¿Ok? Separar. Podemos separar las integrales. En este caso sería x a la 5 de dx siempre va más la integral de 3x a la 2 de dx menos la integral de 4x a la 3 de dx. ¿Ok? ¿Entienden eso, verdad? Lo primero que tienen que hacer es separar. Separar las integrales porque así de un solo no la vamos a poder resolver. Ajá. Luego, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? A ver, ¿qué haríamos? Vean que lo próximo a hacer es sacar estos coeficientes, ¿ve? Para que solamente adentro nos queden lo que es las variables. dx más sacamos el 3 x a la 2 de dx menos 4 x a la 3 de dx. ¿Ok? ¿Y después qué hacemos? Ahora sí, integrar, ¿verdad? ¿Cuál sería la integración de la primera? Vamos a ver si están en clases. ¿Cuál sería la integración de la primera? De x a la 5 ¿cómo quedaría ya integrada? x x a la 6 entre 6 Muy bien. x a la 6 entre 6 Vamos, la segunda. x a la 3 entre 3 Exacto, tenemos 3 este 3, ¿verdad? a la 3 entre 3 menos ¿cuál sería la otra? menos 4 x a la 4 entre 4 Ajá, a la 4 ahí más la constante ¿verdad? Que no se les olvide siempre su respuesta colocar la constante. Entonces, aquí es donde entra que si yo puedo dividir porque vean puedo dividir 3 entre 3 4 entre 4 ¿verdad? Entonces, la primera sí quedaría tal y como está x a la 6 entre 6 aquí quedaría 3 entre 3 me quedaría 1 no es necesario colocar este 1 solo coloco x a la 3 menos 4 entre 4 es 1 solamente coloco x a la 4 más 6 y esa sería mi respuesta. ¿Alguna consulta? ¿seguimos? Entonces, ¿no tienen ninguna pregunta? No Bien vamos a hacer algo así como si tuviésemos lo que es raíz cuadrada ¿ok? Entonces, un ejemplo si nosotros tenemos raíz cuadrada de x de x ¿cómo sacamos eso? A ver, quiero ideas ¿cómo lo haríamos? Ok Entonces, vean que cuando nosotros podría ser vean que cuando nosotros tengamos una integral de cualquier variable que tenga raíz entonces ustedes lo que tienen que hacer es que en vez de poner la raíz lo vamos a poner en fracciones recuerden a que es igual raíz cuadrada ¿ok? ¿cómo nosotros convertimos una raíz a un exponente fraccionario es decir vamos a decir la variable ¿ok? Entonces el exponente que tiene x acá es un 1 ¿verdad? Vamos a decir 1 entre el índice de mi raíz ¿cuál es el índice de mi raíz en este caso? 2 ¿verdad? Entonces vamos a decir x a la 1 medio de dx ¿verdad? Ok una vez que nosotros ya tenemos el exponente fraccionario esto va a depender porque yo acá puedo darle que x a la 5 ¿ok? Entonces sería 5 entre el índice de mi raíz ¿entienden eso? ¿cómo pasamos nosotros de una raíz a un exponente fraccionario ¿verdad? Ok y de ahí hacer lo mismo hacer los mismos pasos ¿qué hacíamos anteriormente? Si teníamos x a la 5 sumábamos un 1 ¿verdad? Entonces lo mismo acá tenemos x sumémosle un medio a x ¿cuánto nos queda? ¿cuánto nos queda? un medio más uno nadie sabe y la calculadora se me perdió profa Dios santo cuando no tenemos calculadora entonces ¿qué hacemos? sumar ¿verdad? sumemos entonces como séptimo un medio más uno esto es igual a dos uno más dos eso es tres medios ¿ok? Entonces tendríamos x a la tres medio ¿ok? y recordar que acá también va a la tres medios ¿verdad? ajá ¿qué más hacemos ahí? ok acá entonces ya sería copiar lo que es la constante cuando nosotros queremos pasar este número que ya nos quede en la parte de arriba más ordenadito pues sería intercambiarlo nos quedaría dos x a la tres medio entre tres más la constante ahora bien nosotros esto ya lo podríamos pasar como recuerden recuerden que al principio nosotros teníamos esta raíz ¿verdad? entonces también lo vamos a dejar como una raíz solo lo convertimos porque era necesario que nosotros pasáramos esa raíz a un exponente elevado a la tres más una constante ok entonces ahí nos quedaría este ejercicio ¿alguna pregunta? ese el el 2 de donde los acobro el 2x ese 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 ok cuando nosotros tenemos exponentes denominador perdón tenemos tres medio ¿verdad? si yo quiero ordenarlo para ordenarlo nosotros y que no nos quede de esta forma lo que hacemos es intercambiar invertir ok entonces yo hago la operación oreja en este caso yo hago la operación oreja y ese queda en el numerador y ese queda en el denominador ok es lo mismo que tenga acá solamente que al hacer la operación oreja ya me quedan invertidos ok y acá la raíz cuadrada pues yo sé que siempre me va a quedar ese cuadrado copio la raíz cuadrada y elevo al número que encontré que en este caso fue 3 ok otra pregunta que tenga el índice el índice de dónde salió el índice cuál índice el medio el 2 este 2 o acá no al principio del problema ok aquí aquí ok ok entonces les explicaba cuando nosotros tenemos una raíz ok y al pasarla a un exponente fraccionario yo tomo como fracción primero el número que se elevó a x en este caso era 1 ¿verdad? 1 entre el índice de mi raíz en este caso es 2 ok porque es una raíz cuadrada entonces digo 1 sobre 2 ok en un caso x aquí es el índice 3 entonces sería 1 sobre 3 si x ahí es 4 1 sobre 4 y si aquí tengo un 2 y acá tengo un 4 entonces sería 2 entre 4 ok ¿alguien más? profe disculpe si no entré anteriormente es que ahí me fue la luz entiendo entiendo ¿tenemos algunas preguntas entonces? o seguimos con otro ejercicio ok vamos a continuar con otro ejercicio para ya ir terminando ok entonces eso de integrales jóvenes se va a ir haciendo lo mismo en todos los ejercicios ok solamente hay que saber esas propiedades de que si usted al final puede dividir usted perfectamente divide ok y cuando usted tenga una raíz pues lo que tiene que hacer primero es esto de los exponentes fraccionarios ok vamos a hacer un problemita acá ahorita si yo tengo x a la 3 más 5x menos 9 ok entre vamos a hacer un poquito ok ahí tenemos un problema ok tenemos d de x que es la derivada de x ok entonces en primer lugar ¿qué podemos hacer? ¿alguien? lo primero que tenemos que hacer es separar ¿sí o no? ok separamos vean que como ese está en el denominador le pertenece a los 3 términos ok le pertenece a este le pertenece a este le pertenece a este es decir que los va a ir dividiendo cada uno de ellos vamos a ver entonces si yo separo pero antes de separar hay que convertir ¿verdad? si yo convierto esto a un exponente fraccionario ¿cómo me queda? 2 entre 3 x x a la 2 entre 3 muy bien d de x más la integral de 5 de 5x entre x2 sobre 3 d de x menos 9 la integral ¿verdad? de 9 entre x2 sobre 3 d de x ok ahí tenemos entonces ya separamos ¿qué más podemos hacer? el 5 de la segunda no no tiene que quedar afuera lo podemos sacar exacto este es otro paso mire entonces el primero no el primero está bien yo solo lo copio d de x más 5 x entre x 2 a la 3 d de x mire que incluso este 9 puede salir ¿verdad? no tiene variables y adentro ¿qué nos quedaría? como que nos quede un 1 ¿verdad? d de x ajá ¿qué podemos hacer después? ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos la misma variable y los exponentes estaban así dividiendo? esas son leyes de los exponentes ¿qué hacíamos? ¿alguien que recuerde? cuando nosotros tenemos la misma variable y tenemos distintos exponentes y esto está dividiendo los exponentes se restan ¿ok? entonces vamos a copiamos la variable porque es la misma y restamos 3 menos 2 tercios ¿cuánto es? mano a mano entonces 3 menos 2 tercios 7 7 tercios ¿verdad? entonces nos queda 7 tercios de x más 5 eso es para solamente dejar una variable ¿verdad? lo mismo acá tenemos la misma variable copio la variable y resto los exponentes en este caso exponente es 1 ¿verdad? decimos 1 menos 2 tercios 3 3 menos 2 esto nos da a 1 tercio tenemos 1 tercio ok menos 9 y aquí lo que nosotros vamos a hacer porque tenemos 1 ¿verdad? no tenemos variable entonces esto yo lo puedo pasar para la parte de arriba solamente que pasa con exponente negativo ¿verdad? ok ahora sí nosotros integramos ¿cómo vamos a integrar? sumándole el 1 ¿verdad? integramos a 7 tercios yo le sumo 1 ¿cuánto me queda? van a necesitar calculadoras jóvenes ok yo lo estoy haciendo aquí como para niños de séptimo mire me queda 10 tercios entonces me queda x a la 10 tercios sobre 10 tercios ¿verdad? más más 5 sumamos 1 tercio más 1 nos quedaría 1 más 3 nos quedaría 4 tercios sumamos x a la 4 tercios y aquí nos quedaría 4 tercios también menos 9 vamos a ver x x no negativo 2 tercios más 1 nos quedaría 3 menos 2 más 3 nos quedaría 1 tercio nos quedaría x a la 1 tercio entre 1 tercio más la constante ok pregunta hasta ahí joven van siguiendo lo que estoy haciendo ¿verdad? si tenemos vean que si tenemos una división y tienen la misma variable entonces copiamos la variable y restamos el exponente ¿verdad? una vez que yo ya tenga una variable y tengo un exponente yo empiezo a integrar ¿verdad? integrar es sumarle un 1 a mi exponente ok entonces hasta el momento nosotros ya integramos voy a borrar esta parte de arriba para ya terminarlo ¿verdad? ¿qué es lo que me falta hacer a mí? ok pasar esto ¿verdad? hacer la operación oreja entonces me quedaría 3 3x 10 a la 3 entre 10 ¿verdad? más vean esta vez que yo voy a pasar este 3 a multiplicar entonces me va a multiplicar 5 por 3 ¿cuánto me va a quedar? 15 15 ¿verdad? entonces me va a quedar 15x a la 4 tercio entre 4 menos vamos a mandar este 3 a multiplicar me quedaría 9 por 3 27 27x a la 1 tercio entre 1 pero eso no es necesario ¿y qué más podemos hacer en este caso? bueno lo podemos dejar hasta ahí hasta ahí podríamos ponerlo en raíces si fuese necesario pero hasta ahí ustedes tendrían todos los puntos que vale resolver un ejercicio ok preguntas si no hasta aquí nos quedamos ¿no tienen consulta? no de tarea les queda la página 181 solamente el ejercicio 1 que tiene varios ¿podrían mostrarlo para ver el ejercicio completo? borré borré el ejercicio pero pero ahí está todo el procedimiento igual van a poder volver a ver este video ¿listo? entonces ustedes van a hacer la página 181 todos esos ejercicios los voy a dejar para mañana ok vamos a hacer la mañana me los puedo mandar y los que deben tareas pues espero verdad que me envíen las tareas bueno jóvenes nos quedamos hasta aquí cualquier consulta cualquier duda la hacen saber feliz día cuídense bendiciones lejos la 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 Gracias.